Mami, siempre te hablé claro, lo bueno y lo amable es que me conociste, que mi vida estaba llena de momentos malos duros y tristes, y tú me prometiste que al final del cuento el amor ganaba, que serían felices, que serían felices. Todo se quedó en palabras, pero algo no faltó, no faltó, no sé si fuiste tú, no sé si fui yo, pero quiero en palabras, aunque algo no faltó, no faltó, no sé si fuiste tú, no sé si fui yo, pero faltó la malla. No sé si fuiste tú, pero faltó la malla. No sé si fuiste tú, 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 tú. Que no faltó ya, la maquia no faltó. No sé si fuiste tú, más no sé si fui yo. Solo sé que por un motivo esto se acabó. Y la culpa de los dos, de los dos. Prometí, prometí. Y las promesas se las llevó al tiempo. Me entendí, me entendí. Y que el amor es más que el sentimiento. Se quedó el palabra, güey. Pero el dolor no faltó, no faltó. No sé si fuiste tú, no sé si fui yo. Pero lo tengo en palabras. Aunque el dolor no faltó, no faltó. No sé si fuiste tú, no sé si fui yo, pero nos faltó la maquia. No sé su fuiste tú. Pero nos faltó la maquia. No sé su fuiste tú. Pero nos faltó la maquia. Amor en cero, mucho desespero, mucho contra, mucho perro, mucho porque, mucho celos, muchas ilusiones y así no lo quiero, my baby. Y así no puedo continuar, déjame solo y vestirme en otro lugar, tengo la fecha que bueno me va a pasar, y por si no lo sabe, mami, lo mejor es porque te va. Y claro, lo bueno y lo malo es que me conociste, que me conociste, que mi vida estaba llena de momentos, malo duro y triste, y tú me prometiste, que al final del cuento el amor ganaba, que serían felices, que serían felices, todo se queda en palabras, pero algo no faltó, no faltó, no sé si fuiste tú, no sé si fui yo, pero creo en palabras, aunque algo no faltó, no faltó, no sé si fuiste tú, no sé si fui yo, pero creo en palabras, Pero algo no faltó, no faltó No sé si fuiste tú, no sé si fui yo Pero te doy para hablar Aunque algo no faltó, no faltó No sé si fuiste tú, no sé si fui yo Pero no faltó la malla Pero no faltó la malla No sé si fuiste tú, no sé si fuiste tú Y en la casa de aquí Y en la pata de allá DJ Vivian Pro Selena Music Baby Está herida Romance Vamos acá In the house Say yeah 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 Y en la casa de aquí